Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cotilleando. Yo soy el Chisme Cotillea y aquí tenemos a nuestro lado a nuestro amigo y vecino El Mudito. En nuestro nuevo chisme musical hablaremos de la colaboración entre Néstor M.U.V.L. y Andrei D.D.C. Ellos lanzaron un nuevo single musical llamado Amiga. A continuación nos dejamos la aleta íntegra y luego nuestro chisme musical que hacemos a diario. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!